Os prometo que me da mucha más rabia a mí de la rabia que os pueda dar a vosotros, de verdad, por cierto, en muchas ocasiones veréis que miro para allá y es que estoy acostumbrado a que la cámara esté allá, pero la he movido aquí porque no para de caerse, así que vamos a intentar que a partir de ahora deje de caerse, sería un bastante detalle. Gente, Naruto Hokage se nos acerca, detrás tiene a Shisui, no preguntéis, bueno, detrás tiene a Tobinama y mira, se cruza con Minato, bastante maravilloso. Este es el único juego en el que puede pasar esto. Otra nueva actualización de Naruto Cross Boruto Ninja Voltage. Ya sabéis que a mí este juego como tal, como juego, como juego, vale, como juego, voy a remarcarlo, ¿vale? Como juego no me termina de gustar. ¿Por qué? Porque el gameplay, a pesar de tener una muy buena idea, siempre os he dicho que me encanta que puedas tener varias builds para un mismo personaje, demás, cambiar de las habilidades, etc. No me gusta por las trampas. Nunca me terminó de gustar y, sobre todo, conforme fueron apareciendo más y más y más y más trampas, cada vez me gustó menos. Sin embargo, siempre lo he dicho, cada vez que hago un vídeo de este juego digo lo mismo. Es el mejor juego en cuanto a términos de desarrolladores de Naruto. Se lo curran un montón, sacan un montón de cosas nuevas, no paran de actualizarlo, sacan novedades, mejoras y un montón de cosas que cualquier otro tipo de juego de Naruto hubiese querido. Ya sea el Blazing, por ejemplo, y el Trice, pues bueno, ya sabéis que va a cerrar dentro de relativamente poco, en diciembre de este año, ¿no? Así que, gente, vamos a darle una pequeña vuelta a lo que serían las novedades de este jueguito, porque hay bastantes. Ya a simple vista estáis viendo, pues bueno, un pequeño cambio de interfaz. Esto no tiene nada que ver con nada en especial, sino que es simplemente parte del evento y parte de la celebración. Pero, oye, ya sabéis que a mí este tipo de cosas me gusta. El hecho de que simplemente entres a un juego y ya se note distinto por cómo se ve, ya anima bastante más a jugar y es algo que se agradece bastante, ¿no? Pero lo que vamos a hacer va a ser echarle un ojo a las noticias para la gente a la que le interese, pues que pueda estar al tanto de todas las cruzitas que han cambiado y revisar todos estos cambios, ¿no? Para empezar, simplemente mencionar que los edificios han cambiado. Tenemos el banco y tenemos el shrine que ahora hacen cosas distintas. Como estaréis viendo por aquí, parece ser que ya no hay límite ni de chakra ni de río, que era lo que hacía en este caso tanto el banco como el shrine, que eran los... el santuario. Es que soy bilingüe, lo siento. Que eran los edificios encargados de aumentar o de almacenar la cantidad de chakra y la cantidad de río que estabas generando con los otros dos, que era el monumento y que era el restaurante, ¿no? Así que, sin más, parece ser que ahora es totalmente ilimitado y vamos a echarle un ojo al resto de noticias que están en este aniversario, porque, bueno, cuarto aniversario de Naruto Cross-Boruto Ninja Tribes. Como siempre, intentaré echarle un vistazo, intentaré echarle otra oportunidad, pero ya os digo yo que a mí este juego, de verdad, a pesar de que os guste y me alegro, de que os encante, de verdad, la gente que sea capaz de disfrutar este juego, que lo juegue. Pero a mí no me termina de enganchar y es lo que hay, no puedo, no puedo. Me entro, me hago tres stages y me salgo, porque es que literalmente no puedo. Pero bueno, sin más. Vamos con las novedades de esta actualización, con la update en este caso, que trae cosas bastante interesantes. La habilidad de hacer limit break a cartas ninja, lo cual está bastante bien. Bien, el camino 3 de lo que sería el limit break también de los personajes, que esto yo realmente ni siquiera lo llegué a tocar, pero ya sabéis que hay como una especie de tablero en el cual podemos mejorar a nuestros personajes y poquito más. También tendríamos el tema del reward de la villa y también el tema de esto, de un nuevo summon de Ninja Tools, cosa que tampoco me terminó de gustar mucho en este juego, pero que, bueno, no dejó de ser una implementación bastante interesante. Lo que viene a ser todo lo que es añadir contenido, obviamente a mí es algo que puede haberme no gustado o puede haberme no enganchado, pero si hubiese estado jugando este juego de forma común y si me gustase en sí el juego, cualquier tipo de adición es mejorable, o sea, es algo mejor para el juego, ¿no? Está mejorando el juego, ¿no? Así que, limit break de ciertas cartas ninja, vamos a necesitar secret scroll para hacerlo esto y también ciertos, lo que serían dupes de estas cartas también serán utilizadas como materiales. Parece ser que este tipo de limit break solo va a estar disponible con cierto tipo de cartas y en este caso tendríamos a las nuevas cartas del juguito, o eso tengo entendido, porque como veremos un poquito más para abajo, parece ser que hay algún tipo de especificación para que se pueda hacer esto. Aunque esto podemos salir realmente de dudas simplemente viniendo por aquí, bueno, por aquí no, podemos salir directamente de dudas viniendo por aquí a limit break, donde podemos poner cualquier carta, ya os digo que no me aparece ninguna. Ahora, no sé si es porque no tengo dupes actualmente, porque no sé si los tengo, sinceramente, debería tenerlos, porque de estas cartas muchas de ellas son dupes, pero no lo sé, realmente no tengo, por ejemplo, esta es dupe, esta es un 7 estrellas que es dupe, pero no lo sé, no sé cómo va a funcionar, no tengo del todo claro, por lo que he podido leer me da la sensación de que es simplemente para algunas cartas en particular, pero tampoco os lo puedo confirmar, pero bueno, una nueva mecánica para mejorar nuestras ninja cards. Pasaríamos al tema de la nueva parte, el limit break, insisto, como una especie de caminito en la cual podemos mejorar a nuestros personajes, y parece ser que los nuevos personajes, pues bueno, van a contar también con esta mecánica, ¿no? Necesitaremos estas nuevas hero keys, bueno, nuevas, perdón, estas hero keys que ya se pueden conseguir en, se han podido conseguir durante un montón de tiempo en este juego, tengo entendido, y parece ser que las hero keys también la podremos conseguir en cierto tipo de summons, así que se agradece también, porque este tipo de recompensas, pues imagino que serán bastante difíciles de conseguir, dado que es el último camino de una mecánica que gustea bastante a tus personajes, ¿no? Le aumentaría también, pues como estáis viendo por aquí, le desbloquea habilidades secretas, es decir, nuevas pasivas, supongo, le aumenta las resistencias, le aumenta otro tipo de cositas, las estadísticas, etcétera, así que está bastante, bastante bien. Bien, puedo dejar de salirme, por favor, puedo dejar de ser literalmente retrasado mental, pero bueno, continuamos, pasamos con el siguiente, el siguiente cambio, que sería lo que se había mencionado anteriormente, el tema del rework de la, de la aldea, aquí ahora vamos a poder almacenar ninja cards, entiendo que es para no tener que tirarlas, o no tener que estar constantemente mejorándolas, si es que no tenemos recursos y demás, entiendo que ahora las podremos guardar aquí, no lo tengo del todo claro, en el caso de que las queremos guardar aquí, y tendremos que desequiparlas, obviamente, de los personajes, si es que las tenemos equipadas, así que, sin más, no es algo que, a lo que le vea muchísima utilidad, aunque sí que es cierto que viene bien, sobre todo, para, entiendo, cuentas nuevas, que vayan a sumonear mucho, como ahora que acaba de empezar el aniversario, y que no tengan shinovites para poder aumentar el tamaño de sus box, yo la tengo bastante grande, y el tamaño de la box también, así que es algo que no me ha hecho mucha falta. Y aquí tendríamos el shrine, el santuario, donde vamos a poder almacenar estamina, LP, que creo que es solo la estamina del PvP, no lo sé, sinceramente. Vamos a poder almacenar estamina, y cuando nos quedemos sin ella, pues podremos venir aquí, y simplemente recoger estos materiales, lo cual, pues nos va a ayudar para farmear bastante más, más cómodamente ciertas cosas. Aquí tendríamos también el nuevo summon de equipamiento, y, bueno, bastante bien lo que sería esta nueva actualización, y luego entramos directamente con la celebración del cuarto aniversario, cuatro años de este jueguito. Qué bien me lo pasé el primer año, y a partir de ahí ya, qué mal lo pasé, la verdad, de verdad, me da una lástima porque no me ha terminado de enganchar. Nueva round of mission, donde vamos a poder farmear, obviamente, Sasuke y Naruto van a estar busteados, los nuevos Sasuke y Naruto, que, por cierto, Sasuke y Naruto Final Ballet, muy chulos. Aquí tendríamos Chester Hunter Mission, tampoco tengo entendido que sea más una misión que podemos hacer diariamente, donde vamos a poder conseguir ciertas recompensas. Esto, que también está bastante bien, aquí se consiguen bastantes materiales, esto lo puedes canjear por otro tipo de recursos que vas a poder utilizar o comprar para, básicamente, mejorar tu cuenta, para mejorar tus cartas, etc., lo cual está bastante bien. Obviamente, el nuevo summon, Light and Shadow, el nuevo summon de Naruto, el nuevo summon de Sasuke, muy bonitos, insisto. Me recuerda mucho al Blazing. Soy un viejo, eh, soy un maldito viejo, no puedo parar de hablar de mi niño. Pero bueno, un par de banners nuevos, en el cual nos muestran, básicamente, como una pequeña opción de los desarrolladores, entiendo, de algunas cartas. La verdad es que las cartas, como siempre, están bastante, bastante chulas. Por aquí tendríamos también los tickets, los cuales vamos a poder gastar en este banner. No sé si lo pueden conseguir con el login, no os voy a mentir, sinceramente. Luego tendríamos, en los fines de semana, un... ya sabéis, esto ya estaba habitualmente, ¿no? Pero en los fines de semana vamos a tener un descuento de summon de 50 Shinovites, en el cual vamos a poder conseguir las nuevas cartas, lo cual está bastante bien, porque en este limited summon del fin de semana suele estar bastante busteado el rate de cartas poderosas, es decir, de 5 y 6 estrellas, lo cual está bastante bien. Que si Sales Pack, tal, 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 nos regalan esta carta, simplemente con el login, lo cual está bastante chulo. Aquí tendríamos lo que es el login, una carta de 5 estrellas, tal, 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 un summoning ticket de una carta de 5 estrellas, lo cual está también bastante bien. Secret Scrolls, para lo que habíamos mencionado anteriormente, así que cosas bastante interesantes. Aparte de esto, vamos a tener un multi gratis diario, simplemente durante 10 días. No sé si habrá una segunda parte, bueno, sí que habrá una segunda parte, porque aquí nos pone que es parte 1, pero no sé durante, o sea, si también tendremos 10 tiradas gratis en la parte 2. Este sería el ticket, lo cual está bastante bien. Y por completar el panel de misiones vamos a poder conseguir esta carta, que es la que tenemos en la pestaña de inicio. Cuarto aniversario de Sith Festival, donde vamos a tener Fortress Attack Week, donde vamos a, pues bueno, podemos hacer más ataques o vamos a conseguir más recompensas de los ataques a las fortalezas. Estas minijuegos, los cuales echaremos un ojo ahora mismo. Y ya estaría un aniversario bastante curioso. De nuevo, Naruto, que no es Boruto, Ninja Voltage se lo curra un montón. Vamos a revisar la pantalla de inicio para que veáis. Por cierto, nada más entrar al juego, cuando os lo descarguéis, os saldrá una pequeña cinemática que está bastante chula. Esta es la carta que vamos a poder conseguir. Muy bonita, muy chula, muy blazing. Me molesta, bueno, muy blazing. Y esto me recuerda un poco más al... La parte central me recuerda mucho al Shinobi Collection. Y hay ciertas cartas, ciertas partes que me recuerdan mucho al blazing. Pero bueno, también es porque eran muy determinantes en ciertas cartas, ¿no? En esos 7 estrellas, en esos Final Valley, no sé. Me pongo twiste, me pongo twiste, gente. Pero bueno, vamos a revisar, vamos a echarle un ojo a lo que vendría a ser el panel. Es súper intuitivo, si empecéis a jugar ahora, de verdad que no vais a tener ningún tipo de problema. Os bombardean con un montón de cosas. Aquí tenéis el panel mission, donde vais a poder conseguir esta cartita, como os he mencionado. Muy, pero que muy bonita. ¿La puedo ver? No puedo entrar. Me molesta que siendo Sasuke y Naruto, pongan solo a Naruto en la miniatura. Y en el login pasa exactamente lo mismo, ¿eh? En el login pasa exactamente lo mismo. No te dejan... ¿La puedo mirar aquí? Bueno, aquí la veis, ¿no? En el login pasa exactamente lo mismo. La carta de Naruto y Sasuke simplemente tiene la miniatura de Naruto. Y aquí, pues bueno, la misión del Roundup Mission, el panel del Roundup Mission, donde vais a poder conseguir un montón de materiales para mejorar a Naruto y a Sasuke. Naruto y a Sasuke, los cuales vamos a desbloquear ahora mismo. Aquí tenemos a Naruto y Sasuke Final Valley, dos pedazos de personajazos, a los cuales pues les guardo un cariño especial por lo que significaron. Qué bonito es. Si es que este juego tiene cosas muy buenas. Entre ellas, obviamente, las ilustraciones, que son, pues, otro maldito rollo, ¿no? Ahí tenemos al narutín. Es que no me puedes hacer ese narutín y luego estas cosas, tío. Me das un poco de... Esto sí, pero lo otro no, lo siento. Y vamos con el Sasuke. Vamos a desbloquearlo. Y tiraremos las tiradas que tenemos gratuitas. Tenemos un multi gratuito. Vamos a tirarlo a ver si tenemos suerte. Dios, la animación muy chula. Qué bonita. Qué bonita, qué bonita. Me gusta, me gusta. Están inspiradas en el momento en el que... Bueno, técnicamente están inspiradas en el momento en el que Naruto y Sasuke están a punto de hacer su último Rasengan y su último Chidori. Aunque realmente no, porque, bueno, estarían totalmente destruidos, ¿no? Le falta a Sasuke la... Pequeño fallo. Le falta a Sasuke la marca de la espada de Madara. No, la espada de Madara, que es su propia espada. Le falta a Sasuke la clavada. El pinchito le falta, pero bueno, tampoco vamos a darle mucha importancia. Y como os mencionaba, vamos a sumonear. Obviamente habría que tirar a estos banners. No puedo. Bueno, de hecho, habría que tirar a estos, ¿no? Ah, no, estos son los de los tickets. Ni caso. Los de los tickets, los cuales entiendo que vamos a poder conseguir sumoneando. O los conseguiremos jugando. No lo sé, no lo tengo del todo claro. Aquí tendríamos una tirada gratuita de 5 estrellas garantizado. Así que vamos a tirarlo. Supuestamente es 5 estrellas garantizado, ¿no? ¿Puede salir 6? Supongo que sí. Vamos a verlo. Otra cosa igual. El tema de los summons de este juego es súper aburrido. Súper aburrido. No tiene gracia, tío. No sé. No me gusta. ¿Son 3? No lo sé. 5 estrellas. Vamos a ver si es una nueva. Ya sabéis que todo lo que sea aumentar colección, maravilloso. Pues no, mira. Precisamente me salió esta en el último summon de fin de semana. ¿Vale? Son 3 summons, pero una es garantizada de 5 estrellas. Precisamente me salió esta semana pasada en estos summons gratuitos. Aquí tenemos este summon. Only drops ninja cards de Supreme Shinobi. Vale, pues parece ser que vamos a conseguir únicamente ninja cards, obviamente, de estos personajes. Muy bonita esta carta. Me encantaría conseguirla, la verdad. Y vamos a ver. Vamos a ver qué nos sacamos de aquí. Imagino que todo esto lo iremos consiguiendo en logins. El propio evento también igual nos dropea estas misioncitas, estos tiquecitos y demás. Y vamos a ver si tenéis suerte. Mucha, mucha suerte con vuestros summoncitos, gente. Ojo. Vale, 4 estrellas garantizado. No es lo que vamos buscando, pero quién sabe si tenemos algo superior. Esta carta no la tengo y es muy bonita. Ah, solo es uno. Vale, pues nada. Nevermind. Me estaba ilusionando. En fin. Vale, perfecto. Vamos para allá. Otro ticket. Estos son los 10 summons diarios. Vamos a revisar si tenemos algo más por aquí. Creo que sí. Tenemos el ticket, el summon gratuito diario. Vamos a esquipearlo directamente. Mira, precisamente la carta que me ha salido antes. Y creo que no tenemos absolutamente nada más. Ahí tenemos los 4 estrellas garantizados. Son los tantos tickets. El nuevo summon de equipamiento por dinero. Oye, maravilloso. Porque me esperaba que, bueno. Realmente no tendría mucho sentido que fuese por tickets, ¿no? Vamos a tirar también las cartas de 4 estrellas o más garantizado. Vamos a tirarlas. Oye, una carta nueva. Maravilloso. Vale. Y vamos a ver si tenemos suerte con la última. Y tenemos otra carta nueva. Perfecto. Pero vamos a lo que importa. Posibilidad de sacar. Ya sabéis que en la última vez que vine a este jueguito. Tuve mucha, mucha, mucha suerte. Con estos summons gratuitos. Así que, por favor, estaría bastante bien. Pero es que le faltan cosas. Algo que me diga por detrás. Yo qué sé. Algo cambiante. No sacarle de la lengua solo a esto. Que es muy de Gachapón. De Japón y esas cosas. Que es muy tal. Que eso a los japoneses les gusta. Pero a mí me aburre, tío. Pues no pinta bien, gente. No os preocupéis. Porque puede igualmente salir una carta top. Una cosa no quita la otra. Pero, bueno, pues no hay animación que nos indique tal cosa. Cuatro estrellas. Cuatro estrellas de Borutín. Que creo que... Creo no. No lo tengo. Lo tengo clarísimo que no lo tengo. Y parece ser que este primer summons de este aniversario iba a ser bastante pocho. No es de las nuevas. Porque creo que de las nuevas sí o sí... Correcto. No lo tengo. Perfecto. Las nuevas sí o sí son seis estrellas. Así que no es de las nuevas. Pero, oye, bastante bien. Una carta cinco estrellas que no tengo. Y ya estaría. Bien. Bien. No os preocupéis porque hay summons gratuitos diarios durante diez días. Así que loguearos simplemente por conseguir nuevas cartitas. Y a dar de caña al aniversario. No sé. Me pone chuste. Y al mismo tiempo me encanta que esto siga progresando. Que este juego tire para adelante. No es santo de mi devoción. Pero, 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 pero. Tiene cosas muy buenas. Y obviamente es el único juego de Naruto a día de hoy que parece ser que va a durar un tiempo. Y que se lo curran un montón. Así que, nada más que decir por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, no dudéis en darle un pedazo de like. Si, si, bueno, si sumonéis, dejadme en los comentarios. Qué suerte habéis tenido si os han salido las unidades o no. Y poquito más. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.